Hola amigos, ¿cómo estás? Saludos, bueno, ya que estamos en Fist for Getting Shadow Torch Aquí estamos para continuar Y realmente no es donde lo dejamos Porque primero, una disculpa, y es de que Cuando estaba grabando esta parte De hasta aquí Se me congeló la pantalla, toda la computadora Se me congeló y se fue a la mierda esa parte de la creación Pero no se perdieron de mucho, se perdieron de una Un mini jefe Y ya, y llegué hasta aquí, que esta es la batalla Ya final Y la batalla final es Un asco de batalla Porque es muy injusta Le voy a poner la cinemática que aparece Antes de la batalla Porque ya la he estado haciendo varias veces Y creo que Es mejor cortar y no durar tanto La computadora completa Pero bueno, vamos a Vamos a tener la batalla final La batalla final, una disculpa Pero tengo que terminar esto Esta es la última oportunidad Para que baje el arma Maldita sea La has matado Porque sigues cometiendo un error tras otro Cuando llegó la legión hace 6 años Los peludianos lucharon con uñas y dientes Pero solo consiguieron retrasar unos meses Su inevitable derrota Cuando pensaba que todo había terminado para mí Tuve la oportunidad de renacer La carne es demasiado débil Debajo de los peludianos Sin nada con lo que defenderse Aunque derretó usted a la legión Le seguirá otra amenaza Y después otra La chispa lo cambió todo Los peludianos no temerán A nadie a partir de ahora Lo he sacrificado todo por este momento Los peludianos siempre cambian a la oscuridad Hasta la cena Hasta la cena La de Monstruos sin corazón Bien viejo amigo Que gane el más fuerte ¡No! ¿Vieron por qué es injusta? No solo por eso, sino porque él me puede sacar de los combos y yo no lo puedo sacar de los combos. ¡Ah, pero ahí la puedo esquivar! Coño, debí utilizar el tablador este desde el principio. Yo soy Senni, yo soy Senni, yo soy Senni. ¡Vamos, hermanos! ¡Como debí utilizar el tablador este desde el principio! ¡Cancion! 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 esta la buena, esta la buena, esta la de Chosen One uff, casi me da, uff, me dio, salta desgraciada maybe, algunos bloopers de cuando estaba intentando ganarle chamo, porque no utilice esta verga desde el principio doble, doble oh, fuck no, 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 me agarro, me agarro oh no cuidado, cuidado, cuidado vamos, vamos, la recta final, la recta final, eso ahora nunca, no 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 pero bueno, no me agarro el combo completo ahora tu idea de libertad es llegar las, las cadenas de los perros de hierro por toda la eternidad, es llevar tu orgullo no dejará ver la realidad no es la moral lo que te determina, es la especie que sobrevivirá a un desastre, es la sabiduría de afrontar y adaptarse a la realidad mi plan maestro se cumplirá muy pronto, no puedes detenerme responde le veo le veo acabo de derrotar a Cicerón eso es todo te lo dije siempre te subestimaste y siempre te subestimas Rai, si dan torcha hasta en todas las... estaba full pero coño jajaja 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 ¿Ahora que soy Pimba el conejo o qué? ahora hay rayos coño de la madre bonito no puede ser chamo es en serio juro que no vi que estaba en el techo por dios pero que clase de manicomio es este a ver la semilla ahí pero que se pude la semilla chavo chavo en serio me van a hacer un puzzle es en serio no 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 eso no es ay dios santo bendito por qué no preferiría pelear otra vez contra un minigemple ya lo había logrado pero qué asco de nivel ¡Suscríbete! claro el más fácil pero el más tedioso ¡Suscríbete! 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 ¿Quién me pegó? 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 ¡Coño! ¿Quién me pegó? 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 No se puede... ¿Hazla? ¿Cómo me hubiese servido la habilidad de poder esquivar los golpes contra el jefe rata? ¡Uff! ¡Uff! ¡Kasimena! ¡Uff! ¡Kasimena! Va a cargar ¡No! ¡Uff! ¡Me equivoqué! Ahí estoy... Para eso, esta tenedida.... Segunda Barra de Vida, nos tenemos La movilidad nueva Uh, ah, ya, ya, ya vi Cuando hace eso Tengo que tener mucho más cuidado ahora Uff No Oh, coño de la madre No, va a ser un Va a ser un boom Ahí está ¿Por qué no me deja cancelar el ataque? No me deja, es que no me deja cancelar el ataque Miren, vamos a hacer esto Vamos a dejar esta pelea final Para el próximo capítulo No, vamos a intentar una vez más Si veo que me matan y todo eso No, no, te la dejamos para el próximo capítulo Vamos a ver si lo que puedo hacer Es desbloquear algo Porque aquí en todo este combate Tengo que utilizar el puño Vamos a desbloquear esto Por lo menos la primera fase de este Es bastante más fácil No, no, no Ah, me dio Arriba Leia to the challenge... ...is really powerful No Ese es más peligroso No, quita, 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 quita No puede ser ¡Tuliendo, suba! ¡Ese es mi hielo! ¡Ese es mi hielo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, lo sabía. Bueno, mira. Vamos a dejar la pelea completa para el próximo capítulo porque ya lo estoy agarrando mejor el... LLT.